No te desconectes. En breve por Miraflores TV Digital. Sammy con Samantha Zipan. Todos los viernes de 6 a 7 de la noche. Solo por Miraflores TV Digital. Una mirada diferente. Nos sigues en todas las redes sociales. Nuestro trabajo es hacerlo mejor para ti. Miraflores TV Digital. En Facebook, en Twitter, YouTube, Instagram y visita también nuestra página web www.miraflorestv.p Descubre todo lo que tenemos para ti. Miraflores TV Digital. Somos tu canal digital. Miraflores TV. Tú nos respaldas. Nosotros trabajamos por ti. Miraflores TV Digital. Facebook, Instagram, YouTube, Twitter. Y visita nuestra página web www.miraflorestv.p Todos los temas, todas las culturas, toda la información que tú deseas escuchar. Solo por Miraflores TV Digital. Y entérate de todo lo que tenemos para ti. No te desconectes. En breve por Miraflores TV Digital. Sammy con Samantha Zipan. Todos los viernes de 6 a 7 de la noche. Solo por Miraflores TV Digital. Una mirada diferente. Búscanos en todas nuestras redes sociales. Como Miraflores TV Digital. Facebook, Instagram, YouTube, Twitter. Y visita nuestra página web www.miraflorestv.p Y entérate de todo lo que tenemos para ti. Ingresa a tu cuenta de Facebook. Búscanos como Miraflores TV Digital. Y entérate de todo lo que tenemos para ti. Programas variados. Conductores altamente profesionales. Muchos premios. Interactúa con nosotros. Comparte cada programa. Y recomienda Miraflores TV Digital. Tu canal. Hola, amigos de Sandy. Buenas tardes. Seis en punto de la tarde. Viernes 30 de noviembre. Fin de media. A pocos días de la Navidad realmente. A pocos días de terminar el 2018. ¿Qué hemos hecho? Tenemos que evaluar. ¿Qué ha hecho Sammy? ¿Qué han hecho las demás amigas de la comunidad? ¿Amigos del programa? En general, todas las personas tenemos que analizar qué hicimos en el 2018. Si fue un buen año. Si no fue uno bueno. Si aprendimos. Si no hemos aprendido. ¿Qué tenemos que hacer para mejorar? Por eso hoy día tendremos dos invitadas. Ella es Natalie Bernedo y Mónica Ramos. Ellas nos contarán qué es lo que van a hacer este próximo 15 de diciembre. en la planificación del 2019. Están invitando a varias personas de éxito, testimonios, especialistas, pero ellas nos van a venir a contar en un momento más por qué tenemos que planificar realmente nuestro año. Ustedes saben que este programa de Sammy es para apoyar a emprendedores, emprendimientos, apoyar y seguir apoyando a empresarios. Y también tenemos unos empresarios que van a cumplir recién un año. Un año en el mercado peruano. Son una empresa netamente peruana y ellos apostaron por ofrecer un servicio y un producto en nuestro país. Ellos son, como les dije, peruanos. Pero en este interín de estos meses, que ahora el próximo enero del 2019 cumple en su primer año, les ha ido muy bien. Pero nos tienen que contar qué es lo que ellos hicieron. Para también nosotros aprender, los que queremos emprender, porque nos van a contar no solamente si es su producto y su servicio, sino que en algún momento de estos meses les fue difícil. En algún momento de estos meses les fue mucho mejor. Y también el mercado está duro, porque son varias las empresas de este producto y servicio. Estamos hablando de qué? De una tarjeta de asistencia médica, no para los viajeros. Los que amamos viajar, tenemos que tener siempre un seguro. Yo siempre eso lo comento. Pero ellos, por supuesto, como especialistas, nos contarán qué es lo que tenemos y por qué tenemos que comprar un seguro cuando decidamos salir de Lima. Les quiero comentar también, ya presenté a mis invitados. Tengo que agradecer, por supuesto, a mis auspiciadores, como siempre, la Municipalidad de Surquillo, la Municipalidad de Lima, la Municipalidad de Miraflores, la Municipalidad de Lima. Se acaba de unir a nosotros. Les cuento, ya tenemos sorpresas para el próximo año. Ya lo comenté, pero bueno, tenemos sorpresas. Era una sorpresa para todavía el 2019, pero hoy vienen a ser también los auspiciadores a partir del 2019 y muchísimas gracias por confiar en SAMI. También al Centro Español del Perú, muchísimas gracias a Luis Novo, también a las empresas que ustedes nos están compartiendo a través de las redes, todas las personas que nos preguntan y quieren seguir aprendiendo y emprendiendo con SAMI. Yo les quiero comentar. A SAMI o al programa, no al equipo del programa, siempre nos invitan a diferentes eventos, a cubrir diferentes temas y bueno, ustedes lo van a poder comenzar a ver un poquito más seguido a través de la página y de la revista que acabamos de inaugurar el día 14 de noviembre. Tengo que seguir agradeciendo porque esta revista todavía no tiene ni un mes y realmente los auspiciadores están sumando con nosotros y eso tenemos que agradecerlos porque somos una plataforma joven. Nosotros también, ustedes saben que SAMI recién va a cumplir su primer año en febrero, el 8 de febrero, que veremos qué hacemos, qué investigaremos, qué buscaremos para festejar este primer aniversario y que sean muchos más. Pero a lo que quería llegar era que realmente tengo que agradecer a todas las empresas y a todas las empresarias y emprendedores que se están sumando, no solamente damas sino también caballeros, que se están sumando por supuesto a la revista digital SAMI Magazine y muchísimas gracias por eso. Cambiando un poco de tema, ustedes saben que este programa no toca de violencia, no toca la violencia familiar ni de la mujer, pero siempre hacemos comentarios. La verdad que vengo con tantas ganas de contar cosas que queremos hacer, pero hay cosas que uno lee en el periódico, los ve en la televisión y a uno la bajonean, no porque es parte del ser humano, pero realmente no podemos continuar con esto, amigas y amigos. Como siempre digo, comunicación, hablemos, las mujeres tenemos que decir qué está pasando, las niñas, los niños. Hace poquito, dos semanas, una niña de 12 años, si no me equivoco, le disparó al padrastro porque ya estaba cansada de los abusos. Esta semana falleció una peruana de manos de su conviviente venezolano. No tenemos por qué soportar eso, no tenemos por qué soportar las vejaciones de un hombre, no solamente de un hombre que sea el esposo o el conviviente, sino también de algún amigo, de alguien que pasa por ahí y nos molesta, del mismo hermano, a veces hasta del mismo padre, de la misma familia. Entonces tenemos que tener comunicación. Si no hay comunicación, si no le decimos a la vecina, a la mamá, a la hermana, me está pasando esto, me están diciendo esto, la verdad que vamos a seguir con esto. Va a seguir los índices, el índice de mortalidad, de feminicidio, va a seguir creciendo, de violaciones y ya pues basta. Vamos a entrar en 2019, chicas, no solamente las chicas, también sé que hay problemas con los varones, que también hay bullying para ellos, los chicos jóvenes, no tan jóvenes. En los colegios, por favor, hablen, hablen, hablen un poco más para que no existan estas cosas. Pero bueno, es parte de la vida, es parte de la evolución de un país cuando va creciendo también, ¿no? Pero tenemos que, por favor, seguir comentando y hablando. Vamos a regresar en un momento, nos vamos al corte comercial para traer a nuestros primeros invitados de la empresa Mandalay. Ellos son los de la tarjeta de asistencia médica de seguro para los viajes, a los que amamos viajar. Y, por supuesto, como siempre, sorteos aquí en el programa SAMI. Y hoy día sortearemos una póliza de seguro que, por supuesto, sus integrantes nos explicarán de qué consta y para dónde lo podemos utilizar. Así que lo que tienen que ustedes hacer, ya saben, ingresar al fanpage, poner SAMI regala, hashtag SAMI regala, para que se puedan llevar este premio de la tarjeta de asistencia al seguro. Nos vamos a un pequeño corte comercial porque tenemos para hablar mucho con estos tres integrantes de Mandalay y también con dos chicas maravillosas, que la verdad que el tiempo nos va a quedar corto como siempre. Regresamos en un momento. ¡Suscríbete al canal! 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 SAMI con Samantha Zipan, todos los viernes de 6 a 7 de la noche. Solo por Miraflores TV Digital, una mirada diferente. ¡Suscríbete al canal! Una empresa, para que realmente sea un éxito, tiene que llegar los primeros siete años. Si no llegan los primeros siete años, no es un éxito. Luis, cuéntame, ¿ustedes son una tarjeta de asistencia al viajero? Sí, somos una tarjeta relativamente nueva. Tenemos diez años, diez meses en el mercado peruano. Estamos a punto de cumplir un año. Pero lo importante es que en este pequeño tiempo, la experiencia del equipo que me acompaña, tanto Julio Fallaque como Lucía Vázquez, también una mujer emprendedora, en la suma de sus años, suman como treinta años de experiencia en este mundo del turismo. Y ellos nos han permitido, juntamente con el servicio de Mandalay Assistant, posicionarnos muy bien en el mercado en este pequeño tiempo. Y lo que más me gustó cuando lo conversamos en previo, uno de ustedes dos me puede comentar eso, es que es una empresa netamente peruana. Y eso es importante, amigos, porque ustedes saben, los que me conocen, yo también vengo de turismo, soy de turismo, pertenezco al sector. Y es muy importante que tener una empresa que no tengamos que tercerizar hacia otros países, sino realmente ser de casa. A ver, ¿quién me contesta realmente la necesidad que ustedes crearon por hacerla efectiva para que sea peruana? Cuéntame, Julio Rodríguez. Bueno, esa tarjeta la hemos sacado nosotros para el beneficio de todas las personas que aman viajar, que aman todo lo que es fuera del país, las aventuras y todo eso, ¿no? Y para que ellos puedan viajar tranquilos y su preocupación de que después vaya a pasar algo o les vaya a pasar un pequeño percance o algo, ahí estamos nosotros. Quiero decirle a ustedes que viajen tranquilos y que con Mandalay asistan, esa responsabilidad es nuestra. Julio Fayaque, cuéntame, ¿en qué consta? Porque ahora es importantísimo, los que somos del sector y vendemos turismo sabemos que debemos vender y ofrecer la tarjeta de asistencia al pasajero sí o sí. Pero ¿por qué cada día se está haciendo más realidad esto para que los clientes digan sí, lo tengo que hacer? En la actualidad, todo pasajero tiene que irse de acá o piensa irse de acá protegido porque cuando está fuera del extranjero es difícil encontrarse en el extranjero y no tener algo seguro que le pueda suceder allá. En cambio, cuando el pasajero de aquí va con una tarjeta de asistencia, se siente seguro en que en cualquier momento que le vaya a pasar, Dios no quiere una desgracia, está protegido. Está asegurado por una tarjeta de asistencia. Luis, este índice ha crecido cada año, ¿no? Por eso también ahora en el mercado, amigos, son 12 empresas de tarjetas de asistencia médica. Así es. Mira, los últimos análisis estadísticos arrojaba hasta el año 2017 que había un 10% de peruanos que estaban saliendo con tarjeta de asistencia o llamados seguros de viaje. Ya por el 2018 esta cifra ha subido a un 18% de peruanos. ¿Qué quiere decir? Que el pensamiento y la cultura de peruanos está cambiando y ya están tomando esta decisión de viajar protegidos con una tarjeta de asistencia. Creo que la misión de cada uno de nosotros, de estas 12 empresas del mercado, es llevar un buen servicio a cada uno de nuestros pasajeros y hacer que esta suma del 18% suba un 40% y un 50%, ¿no? Claro, porque el 18% realmente es bajísimo para el 33 millones de peruanos que somos, claro. Los 33 sabemos que no viajamos, pero... Así es. Ha subido, era un 10%, ha subido un 18%. Ah, mira, en estos últimos años. Qué bueno, entonces es importante porque realmente la gente está tomando conciencia de que es necesario viajar. Yo siempre, y les voy a comentar, porque yo lo he comentado en algún momento aquí en el programa, yo me fui aquí cerca nada más al Ecuador, no, miento, fue en México y por traviesa me subí a un cerrito, me lucé el tobillo, bueno, me doblé el tobillo en su momento y estaba un poco lejos, sí tenía tarjeta de asistencia, les cuento a mí, pero le había dejado la tarjetita o el número de contacto en la maleta de un hotel y tuve que comprarme una crema para el dolor. Fue la crema de dolor, para el dolor, la más cara que en mi vida pagué 30 dólares por una crema para el dolor y de ahí aprendí y lo comento siempre y aconsejo que realmente la gente lleve la tarjeta de asistencia en el bolso, en el bolsillo, porque es necesario, ¿no? Ah, sí, totalmente. Es más, te comento a mí, ¿qué es lo que pasa? Tú vas al extranjero, por ejemplo, y tuviste la suerte de que te vendieron esta crema. Normalmente un pasajero en extranjero no vende, tiene que ir con una receta. Entonces aquí tú tienes, por ejemplo, si estás de turismo, vas a perder tiempo, tienes que ir a un médico, este médico te va a recetar y con esa receta vas a la farmacia. Normalmente acá en Perú a veces compramos para un dolor de estómago dos bucatinas. A cambio allá, si te manda una receta completa, te lo vende completo, no te lo vende por blisterna y con una tarjeta de asistencia siempre vas a ir protegido, ¿no? Sí, además, amigos, y siempre también lo comento y soy reiterativa, hay países complicados. Uno de ellos sabemos que es Cuba. Cuba, por más que uno esté con el dolor que sea, si tú no tienes una tarjeta de asistencia médica, no te van a ayudar. Así es. Tienes realmente que ver que estás ya agonizando para que ellos se ayuden. Yo les digo, porque yo viajo mucho a Cuba, ¿no? Y he visto eso y siempre he tenido mucha gautela para mis pasajeros. Eso es lo que sí sucede en Cuba, porque yo estuve en La Habana, a Cuba, y vi que pasajeros que no tenían tarjeta de seguro, lo tenían ahí en lista de espera. Pudiéndola atender, pero como no tenía una tarjeta de seguro, no lo atendieron, no sé hasta qué momento. Claro, qué difícil es, por eso es necesario, es necesario tenerla, ¿no? Sí, totalmente. Julio, ¿qué es lo que consta una tarjeta? Porque yo, bueno, para la redundancia, sé de este negocio porque trabajo en turismo, pero la gente que no sabe, explícame como si yo no supiera, fuera una cliente que quiero llegar a un país tanto de Latinoamérica como Europa. ¿Son diferentes las tarjetas? Claro, claro, claro. ¿Cierto las coberturas? Por ejemplo, tenemos diferentes planes, dependiendo a qué continente te vayas. Nosotros lo que cubrimos son desde la pérdida de una maleta hasta cualquier eventualidad, por caso de emergencia, güey. O, a ver, emergencia y urgencia. Urgencia y emergencia. Es muy fácil, en nuestros kits, en nuestros folletos, siempre están los números telefónicos, dependiendo a qué continente vayas, y también están todas las partes de las coberturas detalladas de cada uno de ellos. Y nada, les invito a que siempre, siempre, no lo duden, porque esto de acá es en serio, no lo duden, a la hora que salgan del país, tanto de visita o plan de trabajo, siempre vayan con una tarjeta esencial. Va a ser mucho más cómodo para ustedes, mucho más factible poder atenderse en el extranjero. Ahora, tú hablas del viaje internacional, pero también me imagino que cubren el nacional. Claro, también tenemos el plan nacional. Sí, si tenemos el Cusco, ahora la gente quiere ir siempre al Cusco, o no tan lejos, por aquí nomás en Chanchamayo, les cubren. En el caso de nosotros tenemos, hemos sacado también a pedido del público de Perú, porque empezamos nosotros, Manuela y Asista, con puras tarifas internacionales, pero a pedido, no tanto de Arquí, Pachiclá y Otrujío, sacamos ya el nacional y el receptivo. Tenemos precios económicos relativamente al mercado, porque estamos con una ley de fuerte demanda para introducirnos al mercado de Perú, y nos está dando muy buenos resultados. Estamos teniendo convenios locales, con redes sidenciales, incluso estoy atendiendo en Perú con una red internacional que viene desde Madrid, que ya tiene médicos puntuales en las principales ciudades del Perú. Si no encuentro uno peruano, ya tengo a la red que me asiste, que lo va a cubrir también en cualquier parte de nuestro país. Y sobre todo el tema del nacional, porque a veces vamos a lugares como Cusco u otros por el Tarapoto, que ahora se estila, a hacer los deportes de aventura. No me acuerdo ahorita los nombres, los deportes de aventura algunos, pero es peligroso, porque esos deportes de aventura, muchos de ellos son empresas empíricas, informales, y la gente por ahorrarse unos dolaritos va y las busca. Pero qué importante es ese nicho de mercado para ustedes, que me parece, a mi opinión, deben atacar, porque es una seguridad por uno mismo. Y también nosotros buscar a mí una seguridad. Porque a veces nosotros para ahorrarnos unos dólares, la verdad, no, así suele pasar. Claro, suele pasar. Y una emergencia en extranjero es pues carísimo. Acá tenemos seguro social, tenemos la familia, pero ir a un país diferente, no es complicado. Aparte de complicado, también hay países, como dijiste hace un momento, que son demasiado caros. Por ejemplo, aquí nomás, si nosotros nos vamos a República Dominicana, nos vamos a San Cancón, a esta parte de México, tenemos problemas en cuanto a la asistencia. Por ejemplo, una consulta en estos países es mínimo 450 dólares. Eso es adiós. Nosotros tenemos un convenio con Medical Center en estos países, los cuales inmediatamente nos van a atender. Tenemos convenios también con Dr. Now en lo que es Estados Unidos. En todo lo que es Europa tenemos a México de cabecera y tenemos a nuestra reaseguradora que nos respalda en el mundial Next Service Internacional. Claro, es importante. Además, como dices tú, 450 dólares nadie lleva cuando va de viaje, a menos que vaya a hacer compras a Miami o un solo de compras. Pero si uno va a la playa, no lleva tanto dinero porque va a lo solo incluso y queda todo pagado. Consulta, ahora que estás hablando de otros países. ¿Qué es lo que me cubre en sí? Si yo voy a un país cualquiera, el que fuere, ¿qué es lo que me cubre? Uno de los primeros países que solicitó esta cobertura fue la Comunidad Change y la Comunidad Europea. Entonces nosotros bajo esta premisa de la comunidad, tenemos coberturas que van de los 40.000 a los 45.000 euros. ¿Qué te cubre? Te cubre consulta médica, te cubre cualquier eventualidad o accidente que te ocurra durante el tiempo de viaje. Supongamos, de accidentes, nosotros inmediatamente te mandamos la ambulancia o te mandamos el médico para que te traslade al nosocomio más cercano y si tienen que operarte, te operan porque tu cobertura es hasta 40.000 euros. Nosotros también cubrimos pérdida de equipaje. En este caso, como te contaba en los previos, por ejemplo, tú llegas al aeropuerto y te das con la sorpresa que no te entregan tu equipaje. Inmediatamente, ¿qué es lo que tienes que hacer? Lo desindico. Vas a la cuenta de la aerolínea y te van a dar un código PIR de reclamo. Inmediatamente, si salgas al aeropuerto, te comunicas con nuestras redes asistenciales mediante las centrales o las redes sociales que tenemos en nuestro kit y nosotros vamos a unizar el rastreo de la maleta. Si en 36 horas no te entregaron tu maleta, te autorizamos que puedas gastar 500 euros de acuerdo al plan contratado para compra de necesidades básicas, entre otras coberturas. Ahora, el tema del médico, ¿cuál es el procedimiento? ¿Qué tipo de enfermedades? ¿Por qué? ¿Cubre las preexistentes o no cubre las preexistentes? ¿Puede ser solo un dolor de barriga? ¿Puede ser un accidente mayor? ¿Por la cantidad de monto, qué es lo que cubre? Lo que nosotros cubrimos son enfermedades preexistentes también. Cubrimos tan solo hasta estabilizarlo, porque sabemos que es una enfermedad que ya viene arrastrando secuelas de otra enfermedad. Pero sí lo cubrimos hasta estabilizarlo. Lo mandamos al hospital y también atendemos lo que es esta urgencia. Hay clientes que no necesitan o no tienen la necesidad de ir a un hospital urgente. En esos casos nosotros manejamos los que son médicos de cabecera. Mandamos médicos a su domicilio, médicos que pueden recetar una pastilla. O si el médico te dice que necesitas una hospitalización o algo, nosotros te dirigamos de inmediatamente. Y para que te comuniques con nosotros, en nuestro portakits están todas las redes sociales que usamos desde Twitter, Facebook, Skype, Messenger y el WhatsApp, que hoy en día todo el mundo se utiliza. Y aparte de eso, tenemos todos los números telefónicos en la parte posterior también. ¿Súper comunicados? Súper comunicados. No hay forma en la cual digan, no, no me puede comunicar con ustedes. Tenemos todas las redes sociales y varios números telefónicos. Julio, una consulta. Yo llego a un país X y simplemente tengo un dolor de cabeza. ¿Eso también me cubre? Claro. Perfecto. Mi pregunta es, ¿yo puedo comprar una pastilla? Quizás el país donde estoy sí accede a comprar una pastilla y compro una pastilla. ¿No? Yo quiero saber si eso ustedes me lo reembolsarían, no me lo reembolsarían. ¿O viene un monto específico para los medicamentos, comprarlos? Hay un monto específico, pero sí, este... Si un caso de pasajero va a una farmacia y compra, no hay problema. Siempre, este... Pero sí se le llega a reembolsar cuando regresa acá. Justificando, me imagino, con facturas, ¿no? Claro, con facturas, sí. Ok, entonces, ya saben, amigos, si ustedes tienen un dolor por ahí de barriga y no quieren llamar por X motivos, porque no es tan grave, no es emergencia o urgencia, como se le llama, pueden ya también reclamar el reembolsar. ¿Qué se viene? Cuéntenme, cuéntenme, porque sé que acaban de venir de Arequipa, han estado por ahí, les ha ido muy bien, la verdad, todavía no cumplen un año y están creciendo. ¿Qué están haciendo? Mire, justo nosotros nos trazamos como meta estar en ese mercado de Arequipa con la intención de poder nosotros hacer estas relaciones comerciales y poder nosotros salir ya al extranjero. Nuestro siguiente plan, después de la vid, es ir a Ecuador, ir a Bolivia, ir a China, ir a México, con los cuales ya hemos tenido reuniones ahí en Arequipa y en el mes de enero ya tengo reuniones personales con cada uno de ellos. Voy a viajar a estos países ya para cerrar este negocio y poder tener la representación con una de las mejores empresas de cada uno de estos países. Eso es lo que estamos buscando. De ellas se vienen ofertas, novedades, hemos preparado ya algunos regalitos para las agencias de viajes, no lo puedo decir cuando vamos a empezar, porque es sorpresa, ya de aquí a una o dos semanas van a escuchar de Mandalay Assistance. Ya estamos ya previo a esa Navidad, así que a esperar los regalitos navideños en las agencias de viajes. Así es. Luis, estos precios, cualquiera de los que me puede confesar, por supuesto, ¿los precios de los seguros son muy altos? Nosotros, por un tema de oferta y demanda, en Mandalay Assistance, ha salido al mercado con unos precios mucho más económicos, pero con las coberturas altas. En este caso, como sabemos, la comunidad Schengen requiere una cobertura como mínima de 35.000. Nosotros lo tenemos en la cobertura de 40.000, en el económico y en el VIP lo tenemos en 45.000. O sea, sobrepasamos el requisito que nos pide la comunidad Schengen. Ok, amigos, acá les voy a comentar, les hago esa pregunta porque los amigos a través de las redes nos están preguntando y también envían saludos. Doris Lizarraga dice, muy interesante los comentarios. Después, Mario Casas es el que pregunta el precio del seguro, ¿no? Quieren regalos. Por supuesto, ya se va a dar like, porque estas personas que están en la notar van a entrar al sorteo de la póliza que nos está regalando la empresa Mandalay. Bueno, los presidentes, Giovanna Lizarraga también les manda saludos. Chicos, Francis, perdón, Paola Rodríguez dice, Teravela, hola Sammy, muchísimas gracias por los saludos. Y a todas las personas, Silvia Tejada, muchísimas gracias, también nos está saludando. Gracias por sintonizarnos, la verdad, que nosotros hacemos luz suyo. También dice, muy bueno, me gusta. Muchísimas gracias por los saludos, amigos y amigos, porque la verdad que este programa lo hacemos con mucho cariño para ustedes, para que sigan aprendiendo. Si bien es cierto, este tema que vienen trayéndonos los amigos de Mandalay es turístico, porque pertenece al rubro de turismo, pero definitivamente son emprendedores. Con casi un año ellos ya están saliendo del país y realmente los felicito, porque llevar el nombre de nuestro país, llevando un producto fuera, es difícil. En un corto tiempo, la verdad, que los felicito. Solo que quiero que los expliques un poco, porque los amigos por ahí dirán, ¿por qué se llama Mandalay cuando es un producto netamente peruano? No. El mandalán es turístico, viene del tema de la geometría sagrada. Por ejemplo, ustedes saben que los mandalas es un círculo de protección universal. Entonces relacionamos la protección para nuestro viajero. Siente la tranquilidad de viajar a cualquier destino siempre protegido con mandalaya cesta. Viene también del tema holístico, este tema ahora de que estamos de moda, con lo que es la ley de la atracción, la pronunciación aerolingüística, la neurociencia. Entonces, hemos enlazado todo y hemos dado, te cuento, así de rapidito. Por ejemplo, en la Feria B, nosotros llevamos unos inciensos grandes de este tamaño y ambientamos de tal manera a nuestro stand y a la chica, las disfrazamos de hindú y hemos regalado estos inciensos. Y como nos solicitaba, aparte que echamos esencia en nuestro stand, que todo que pasase, que hayan enamorado de lo lujo y que ya quedarse en el stand. Qué bueno, qué bueno. O sea, sorprendente. Qué bueno que les esté yendo tan bien, qué bueno que hayan empezado con el pie derecho. Pero también deseo que nos cuenten, sobre todo Luis, tú que eres el gerente, con socios, yo lo sé, pero es el gerente general. Quiero que les cuentes a los emprendedores, a los actitudes empresarios, que sí se puede. Recién tienes un año y estás avanzando mucho, pero en este camino tienes que haber dicho en un momento, ya no quiero más. Sí se puede, se puede porque más que todo es la confianza en la persona. Como le dije hace un momento, tengo un equipo que en sí son reconocidos en el mundo de turismo. A mí tú lo conoces a Julio, conoces a Lucía, pero es cierto, a los dos meses que empezamos este negocio, vimos que ya en todas las agencias ya se habían acabado nuestros kits, se había cambiado nuestro material y entonces hay que invertir en publicidad fuerte. ¿Y ahora qué hacemos? Nosotros decimos, muchachos, nos miramos, decimos, no, caballero, tenemos que pagar el sueldo a nuestra plana administrativa, así nosotros nos quedemos sin ningún sol. Pero gracias a Dios, también lo terminamos en azul y con una gran satisfacción, agradeciéndole siempre a él, terminamos también en azul ese mes, ¿no? Ha sido el único mes un poquito difícil, pero de ir para adelante en estos últimos meses están subiendo las ventas, nos hemos quedado sorprendidos. Pero ¿qué es lo que está permitiendo que logremos ventas? Que los clientes están llegando agradecidos a las agencias de viaje, agradecerles, en el caso de Centro Aéreo, en el caso de Breña, Centro de Lima, agradecerles por la atención de los médicos en su domicilio. O el médico tuvo un ancianito en Madrid de 76 años que se cayó y la ambulancia iba a recoger donde se cayó y lo llevó al hospital más cercano. Entonces, se han quedado contentos con la atención que nosotros tenemos. Como te digo, normalmente nuestra atención es directa, un 95, un 98% atención directa y un 2% puede ser por reembolso. Claro, y eso es lo más importante realmente, que el cliente final, porque ustedes no son el cliente final de la agencia de viajes, ¿no? A lo mejor todavía tienen una mano más, el mayorista, la agencia de viajes y usted, y el pasajero final. Y realmente que el pasajero se sienta satisfecho, es importante. Totalmente, ¿no? Julio, ¿me vas a decir algo? Esa es la mejor propaganda que se pueda tener. Exacto. Que un pasajero llegue a una agencia de viajes y diga, qué bien he sido atendido por Mandalay Asistan, y ahí se van pasando las buenas agencias de viajes, es ahí donde ha subido nuestra venta, porque nosotros como promotores vamos a la agencia de viajes y le diciendo, nuestra mejor propaganda es la asistencia que tenemos con su pasajero. Y gracias a Dios, en estos 11 meses que tenemos en el mercado, no hemos tenido ningún incumplimiento con algún pasajero de alguna agencia de viajes. Bueno, eso es importante, amigos, es muy importante, porque hay 12 empresas en el Perú, pero hay que investigar quién es quién, por qué están acá, qué es lo que hacen. Yo no puedo hablar mal de ninguna, porque creo que en algún momento he trabajado con todas y con esas nuevas también que están llegando, o sea, se podrá trabajar, ¿no? Bueno, pero son opciones que toma cada quien a sus pasajeros, pero como decía Julio, el famoso bus marketing, porque ahora el boca a boca se llama bus marketing, entonces el bus marketing nos permite eso, ir replicando. El tiempo nos quedó corto, ¿dónde los podemos ubicar? Estamos ubicados nosotros, nos pueden ubicar mediante nuestras redes sociales, ¿no? En el Facebook de Mandalay Asista, tenemos el WhatsApp, el Instagram, y también mediante nuestros números telefónicos, ¿no? Tenemos el 933-63-955. Y a través de todas las agencias en general, en todos los distintos. Me parece muy bien. Les quiero comentar algo, amigos, rapidito. Mandalay, a partir del día de hoy, es uno de nuestros oficiadores, así que ustedes van a estar viéndolo a través de la pantalla, a través del Facebook, los teléfonos donde contactarlos. Y algo que dice Julio en ese momento, a través de las agencias de viajes, porque ellos les venden a las agencias de viajes y las agencias de viajes lo venden a ustedes. No cortan ese canal, que es importante. Fidelizar a través de una agencia de viajes. Ellos no van a buscar al cliente directo porque ese no es su negocio. Su negocio es trabajar en conjunto con las agencias de viajes y darles un mejor servicio. Que sea un paquete integrado, tanto el boleto aéreo como el hotel, el servicio, y por supuesto, a la tarjeta de asistencia médica. Así que ustedes están libres de elegir a la mejor empresa que ustedes deseen. Pero, ¿por qué no probar por un servicio peruano? ¿Por qué no probar por algo nuevo? A lo mejor nos va bien, a lo mejor nos va mal, pero simplemente tendremos que probar para dar una opinión correcta. Y, por supuesto, siempre también apoyando a los emprendedores. Y si son peruanos, con mucho más de razón. Muchísimas gracias, chicos. ¿Algo que quieras acotar, Luis? Sí, quisiera agradecer a nuestra red de colaboradores a nivel nacional en todo el Perú, tanto Lima, Chiclayo, Trujillo, Puerto Maldonado, Arequipa, que ya están con nosotros vendiendo nuestro seguro, Huancayo, ¿no? Con nuestro representante Benjamín López, Juan Carlos Vargas en Arequipa, Chiclayo, también Piúre y Tumbre. Sí, tampoco tengo. Gracias a las relaciones comerciales que hemos tenido y buscar las personas idóneas y que tengan la confianza de la gente, ¿no? Quiero agradecer a todas estas agencias de viaje por apostar por nosotros. Gracias a ustedes. Gracias, Sammy, también por permitirnos este espacio de poder compartir nuestro emprendimiento contigo. Gracias. No, al contrario, gracias a ustedes. Y, por supuesto, lo verán también en Sammy Magazine, ya sabes, una revista mensual donde vamos a tener novedades. Tenemos comentarios financieros, comentarios de moda para caballeros, comentarios de salud, comentarios de viaje y, por supuesto, manda like. También será conmigo. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Sara. Será un momentito más que vienen dos chicas a conversarnos sobre la planificación estratégica del 2019. Gracias. 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 Nica Ramos. Nica Ramos. Nica Ramos y Nathalie Bernardo. Ellas nos van a hablar un poco de ellas. De sus emprendimientos. como nos conocimos también. por supuesto. Y también qué es lo que tenemos que hacer para planificar el dos mil diecinueve. ¿Cómo están, chicas? Buenas tardes. ¿Qué tal? Gracias. Cuéntenme. Qué es lo que quieren hacer con este evento que se viene ya ahorita. Bueno. A ver, explíquenos cuánto es el evento. Dónde es el evento. Qué van a hacer. Eh. Tenemos un evento este sábado 15 de diciembre en el Hotel Girasoles en Miraflores. Es un taller de plan estratégico 2019. ¿Cómo nos ayuda en eso, Nathalie? ¿Cómo es el plan? Cuéntame, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Porque el día a día nos come. Yo al menos me levanto y yo quiero hacer eso y termino haciendo ni la mitad de lo que dije. En verdad, todo se basa en la planificación. Cuando uno planifica su vida, sus objetivos, se desarrolla de mejor manera y puede llegar a conseguirlos de forma efectiva. Pero esto lo hacemos en base a estadísticas, en base a preparación, en base a mucho esfuerzo y perseverancia. Y para eso es que hemos creado este taller y nos hemos unido contigo también, Sami, y con toda la comunidad Sami, para poder desarrollar plan estratégico 2019. En el taller en el cual vamos a estar hablando de muchos, muchos temas que nosotras hemos considerado en conjunto que necesitamos para poder conseguir estos objetivos del 2019. Vamos a hablar de mindfulness, vamos a hablar de planeamiento estratégico, finanzas comerciales y personales, además habilidades de talento humano, vender con felicidad, y son temas que en verdad están acorde y engranan específicamente. Engranan con buen emprendimiento, ¿no? Porque si no hacemos una planificación, vamos caminando por ahí y no llegamos al éxito. Si no sabemos vender, porque es parte de, también, igual las habilidades, quizás no somos, algunas personas somos más hábiles para algunas cosas que para otras. Tal cual. Y necesitamos reforzar. Exacto, puedo ser muy buena vendiendo, pero muy mala planificando, que creo que por ahí va mi caso. Eso es importante. ¿Qué es lo que esperan ustedes de este primer evento que se ha creado con el nombre de Mónica? A ver, cuéntanos. Lo hemos denominado Ladies' Branch Perú, ¿no? Queremos con este Ladies' Branch Perú formar alianzas estratégicas con todas las comunidades de mujeres, ¿no? Este es nuestro primer bebé, por decirlo así, junto con Sammy, junto con Abu Producciones, con Nata. Y nuestra idea es justamente reforzar nuestras debidades, ¿no? El, ¿qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que no debemos hacer para lograr nuestros objetivos el próximo año? Así es, amigas y amigos. Como decía Mónica hace un momento, se han unido tres mujeres, ¿no? Empresarias, tres mujeres con experiencias diferentes, con diferentes rubros también. Pero al final tenemos las tres, la misma visión y misión de querer seguir apoyando a otras mujeres. Entonces, por eso, perdóname que quité ahorita la palabra, Nata, porque todavía somos muchas que nos falta. El tema, la palabra empoderamiento, me parece que se ha monaseado mucho. Sí, la verdad que sí, en verdad es complicado. Nosotras, cada una tenemos una experiencia distinta en distintas comunidades, en distintos lugares de trabajo en los que hemos estado, de forma profesional y personal, familiar. Entonces, sumando esas experiencias, es que pues cada una tiene un emprendimiento, cada una lidera diversos tipos de comunidades y pues Ladies Branch Perú tiene una mirada internacional. Bueno, nosotras, pues ya por experiencia profesional, nos conocimos en el Instituto de Desarrollo Económico en ESAN y nos hicimos muy amigas, hemos funcionado bastante bien, estuvimos liderando el Foro Mujeres de Éxito durante mucho tiempo. Hicimos gira nacional. Viajamos por todo el país, haciendo gira nacional, conocimos a chicas maravillosas, trabajamos con las mejores coaches del país y pues de toda esa experiencia analizamos y pensamos, ¿qué vamos a hacer? ¿qué vamos a hacer? ¿qué hacemos, Moni? Queremos hacer algo diferente, algo más internacional. Exacto. Justamente el tema es poder hacer las elecciones estratégicas internacionales y tener un soporte también, respaldo de todas las comunidades que están afuera y que de una u otra manera quieren conocer el mercado peruano también. Entonces es por ello que se crea este Ladies Branch Perú. Tenemos comunidades como Italia, España, Estados Unidos, Argentina y Paraguay que van a formar parte de este Ladies Branch Perú. Además, lo que dice esto es importante en la internacionalización. ¿Por qué? Porque eso nos va a permitir amigas y amigos, por supuesto, a que nuestros productos, porque todos somos empresarias, toda la gente que se suma a Ladies Branch Perú es empresaria. La gente que vaya a este evento el día 15 de diciembre a los del Girasoles también son empresarias y si no están emprendiendo algo, pero al final van a ser empresarias. Exacto. Entonces eso nos va a permitir conocer otros mercados y poder llevar nuestros productos, porque a nosotros todavía nos faltan muchos años luz para que salgan nuestros productos peruanos. Estamos viendo ahí productos de maca, estamos viendo la alpaca, que es lo más reconocido al menos de muchos años, la platería, la alpaca, los piscos. Son industrias que ya han avanzado también y han avanzado porque ha habido diversos proyectos y programas del Estado, de ministerio o de municipalidades o gobiernos que han impulsado esto. Pero mucho tiene que ver el compromiso de la empresa privada. Las empresas privadas hacen que esto funcione, que se desarrolle. Nosotras conocemos, por ejemplo, a Isabel Pereira, que está en Italia, que ella empezó en Andinos, con los institutos andinos, y le fue súper bien porque ella empezó a llevar productos a Italia y abrió un mercado. Y ella sola, ella sola es una chica que tiene 24 años. Súper jovencita. Súper, súper joven, comprometida, emprendedora. Ella ha estudiado comercio y, por ejemplo, pues en su caso dijo, yo tengo que llevar los productos peruanos fuera, ¿no? Tengo que apoyar a mis semejantes, ella es de Cusco. Entonces dijo, voy a apoyar a las comunidades de Cusco. Y a la par, ¿por qué no? Hacer negocio. Entonces, bien, le funcionó. Y pues poco a poco nosotras hemos ido adquiriendo esas experiencias, esos conocimientos. Mónica también tuvo la oportunidad de estar por Italia, invitada por la Cámara de Comercio Italiana, porque ya conocían de su expertise, toda la asesoría corporativa que ha tenido en ESAM. Entonces, bueno. Sí, la experiencia fue muy bonita. Y se maneja, perdón que te interrumpa Mónica, y se maneja diferente a nosotros, ¿no? Totalmente, totalmente, ¿no? ¿Son más abiertos que nosotros? Sí, así es. Son más abiertos. Hay muchas asociaciones de mujeres a nivel Europa, pero cada una de ellas se maneja como islas independientes. Entonces, la idea de estar en Europa, de estar en Italia, me brindó esa facilidad de poder decir, o sea, nosotros también nos podemos unificar, ¿no? De hecho, muchas de ellas nuevamente están retomando eventos de capacitación, eventos de networking en Italia, están haciendo trabajo allá. El próximo año se va a hacer un congreso internacional, un foro de mujeres, donde también vamos a ser parte nosotros de ese foro. Es por ello que se crean las alianzas comerciales y vamos a seguir trabajando todo el próximo año en tener esos vínculos, ¿no? Entonces, Ladies' Branch va a ser parte de, ¿no? Junto con Sammy, junto con Nata, ¿no? Y para seguir impulsando el tema internacional. Así es, y es importante. Yo siempre lo digo. Antes, hace unos años atrás, nosotros poníamos un negocio y éramos yo, yo y más yo. Ahora ya eso no funciona, amigos. Estamos apenas un mes del siglo, perdón, del año 2019, y eso no funciona. Si tú no haces alianzas, definitivamente no camina tu negocio, ¿no? Entonces, es importante. Ya dejemos un poquito. Yo creo que ya no se usa mucho, porque ahora también viene mucha gente joven, y las que no somos tan jóvenes, estamos aprendiendo a que es importante hacer las alianzas y pedirle a la de la otra comunidad, ¿no? Mira, ayúdame, que yo necesito esto y yo te ayudo para darte eso. Por eso también fue Sammy. Acuérdense, amigos, que Sammy fue creado para ayudar a mujeres empresarias y emprendedoras para que entre ellas hagan alianzas. Como siempre pongo yo el ejemplo, una de las chicas de la comunidad vende carteras y la otra vende cartones. Y bolsas de papel. Entonces, se han hecho la alianza. Entonces, las carteras tan bellas ingresan en las bolsas y cajas de esta empresa X. Claro. Y entonces, queda un lindo regalo. Eso es lo importante de las alianzas. Y estoy dando un ejemplo, porque hay muchísimas alianzas. Entonces, lo que tenemos que tener el emprendedor, como decía hace un momento ustedes, planificación. Si no tenemos planificación, no existe el más allá. Y las alianzas, que es importantísimo, ¿no? ¿Qué planes para el 2019 como APU solo? Cuéntame. Bueno, estoy, por ejemplo, en este momento trabajando con una marca internacional, representando a una marca internacional. Mi productora se dedica a eso, a representar a marcas y artistas a nivel internacional y nacional. Ya tengo cinco años de experiencia en ello, para que me ha ido muy bien. En verdad, he recogido muchos tesoros y experiencias personales muy ricas, en verdad. Trabajar con distintas empresas me ha permitido hacer muchos amigos. Y eso es algo bonito, porque yo tengo un proverbio que me enseñó un mentor en derecho. Un amigo, un camino. Ese es un proverbio chino. Los amigos, las alianzas, nos llevan a otras cosas. Nos llevan a frutos no solo profesionales, sino personales. E inclusive, la enseñanza andina, la cosmovisión andina, indica de que debemos ayudarnos entre nosotros, entre hermanos. Ellos hablaban del Aini, que es una palabra quechua. El Aini es la ayuda mutua. Y eso es algo que tenemos que, con inteligencia, utilizar en el 2020. Exacto, porque realmente no lo hemos utilizado muchísimos años. Siempre, como decía hace un momento, hemos querido ser emprendedores solo yo, yo y más yo. Y no funciona. En verdad, no es así. Ok, podemos tener mucha fuerza, podemos tener mucho conocimiento, podemos tener la super empresa. Pero si no tenemos un buen equipo de trabajo, si no tenemos los conocimientos, entonces vamos a remar, pero podríamos remar más. Claro. Vamos a hablar rápido. Mónica, cuéntame. Tú también ya tienes años en este tema de apoyar mujeres, de emprendimiento, pero en algún momento tú te dices que haber dicho, estoy cansada, no funciona, no quiero, por motivos X, no solamente a veces son financieros, sino, ¿qué pasó? Tú dijiste, ya no avanzo, pero ¿qué es lo que te impulsó a seguir siendo emprendedora? Porque el hacer Ladies Branch es un emprendimiento, muy aparte de que tú tengas a Pusami, en fin, Mónica. No, Ladies Branch es un emprendimiento de un bebé, como dijiste tú al principio, pero uno se cansa también, ¿no? Yo creo que la pasión por ayudar al prójimo me impulsa a seguir avanzando, ¿no? Yo creo que no voy a dejar de remar, ¿no? Para eso, como dijo Nata, tú sumas a tu emprendimiento, ¿no? A tu proyecto, a personas que realmente quieren sumar contigo, quieren remar contigo, ¿no? Y es por ello que, gracias a Dios, he conocido muchas personas como tú, como Nata, y muchas chicas más que realmente siguen apostando por el crecimiento personal y profesional de la mujer peruana, ¿no? Entonces, mi idea ahora es poder llevar a la mujer peruana afuera, ¿no? O sea, esa es mi idea, ese es mi fin, ese es mi objetivo para todo el 2019 y en adelante, ¿no? Internacionalizarnos todas, porque todas las vamos a hacer, ¿no? Y avanzar, y avanzar juntas, ¿no? Para poder lograr nuestros objetivos. Así es, es verdad, amigos, la verdad que somos unas apasionadas. Yo creo que quizás unas somos más que otras. También es eso. Porque, claro, también existe, unas somos más que otras. Otras mujeres, como yo siempre digo, las mujeres de experiencia, que son más o menos mi generación, algunas todavía tenemos miedo de decir, sí quiero arriesgarme a hacer el negocio, sí quiero emprender, pero el que dirán, el dinero, el bullying de la familia. Claro, hay muchos factores que te retrasan, en verdad. Pero ese es en mi generación, ¿no? Pero se da en todas, en verdad. ¿Sí? Sí, sí. Yo creo que el miedo va a generación, a generación. Bueno, el miedo, claro, el miedo, además tú, la mamá se vio a la hija, claro, ¿no? A los hijos. Pero ya como que la generación, los milenios y los que están viniendo ahorita ya son más despiertos que nosotros. Son más atrevidos, ¿sabes? Son más atrevidos, ¿no? Bueno, quizás no tienen tantos paradigmas mentales como las personas de 30, 40, 50, 60, porque han crecido distinto. Pero ellos tienen muchos lemas, voy a mencionarlo, ¿no? Ellos tienen el let's do it, ¿no? Hazlo, tú puedes hacerlo. Y yo recuerdo que conversando en un foro económico me decían, me hablaban de una película, de un robo, de un asalto. Y fue un asalto de milenio. O sea, podemos, lo hemos hecho porque podíamos hacerlo. No recuerdo ahorita la película. Pero es una película que, la cual siempre mencionan, porque dicen, si tú puedes hacer algo, claro, no delinquir, obviamente, por favor. Pero si tú puedes hacer algo posible, hazlo. Yo particularmente creo en los imposibles. Creo de que, al contrario, se puede, es imposible, lo puedes hacer posible. De que no hay imposibles en la vida. De que lo único que no se puede solucionar es la muerte. Yo crecí así, me educaron así, fui aprendiendo a ser así. Y eso es lo que me ayuda a avanzar y a ser tan productiva y a hacer tantas cosas en mi vida también. Claro. Mónica, definitivamente uno tiene metas, ¿no? Tú quieres avanzar, pero siempre hay un porqué. Como dijiste tú hace un momento, quieres seguir apoyando y te apasiona ayudar a mujeres. Pero ahora también muchos varones quieren también asistir a los seminarios y también son parte de... Sí, claro. Trabajar también, incluir al hombre en el tema de empoderamiento femenino es importante. ¿Por qué? Porque es trabajar a la par, ¿no? Es enseñarles a ellos también a entendernos cómo nosotras trabajamos ahora, ¿no? Entonces, sí, el empoderamiento femenino me gusta. Es algo que yo siempre voy a seguir trabajando, pero también de la mano, ¿no? Con el hombre, que es la parte colaborativa, ¿no? La parte de complemento. Claro, y aparte de eso, como dices tú, es el complemento porque las mujeres y los hombres somos un complemento de la sociedad para generar una familia. Somos una sociedad. Somos una sociedad para generar una familia y ir creciendo, ¿no? Pero es importante que el hombre entienda, ¿no? Y en este siglo, la verdad, entienda las necesidades de la mujer en el tema profesional. Porque todas queremos ahora ser profesionales. Sí, ya no se da lo que se da antes de que estamos acostumbradas solamente a casarnos y tener hijos o solamente tener hijos. Si no, vamos en busca de nuestros objetivos profesionales, que son también objetivos personales. Y eso se tiene que respetar. Pero los tenemos todos. Hoy en día los tenemos todos, tanto hombres como mujeres. Y desde las edades pequeñas, ¿ah? Sí. Porque ahora vamos diciendo que tengo que ser grande para ser, no, ahora es de chicos. No, es chiquitos, ya están haciendo negocios. Ahora hay negocios en los colegios, hay concursos. Sí, sí, sí. En los mejores negocios. Pero, acuérdate, bueno, no sé si ustedes se acuerdan, pero yo sí. Había, en Estados Unidos se aplicaba mucho a los niños a vender la limonada fuera de casa. Y yo estoy hablando de estos años, y yo sé muchos años atrás. Sí, sí, sí. ¿No? Y acá en Perú, bueno, poco a poco ha habido unos niños que son más ávidos para hacer este tipo de negocios. Que otros, ¿no? Pero es súper importante. Me damos un segundo porque tengo que mencionar a la ganadora de la tarjeta de asistencia médica para viajar de la empresa Mandalay Assistant. Y muchísimas gracias por estar siguiéndonos en el programa. Ella se llama Doris Lizárraga. Felicitaciones. Has ganado una póliza ya para ocho días a cualquier lugar del mundo donde tú decís o dentro del país también para poder ir protegida a un viaje, al lugar que tú escojas. Así que, contáctanos con nosotros a través de Inbox para hacerte llegar tu premio. Estamos ya a pocos minutos de terminar el programa. La hora se va volando, chicas. Ustedes saben. Sí, guau, qué árbol. Todo el tiempo el mundo planeando, creando, queriendo cambiar el mundo. Creo que las apasionadas y apasionados siempre queremos cambiar el mundo. Ojalá que se vea en algún momento de la vida. Por supuesto que sí. Aportar con granito, con granito de arena creo que es el primer paso. Y hay que tener esperanza. Hay que tener esperanza. Hay que creer que se puede hacer. Si uno empieza a hacer el cambio, los demás también van a cambiar. Hay que replicar. Hay que ser testimonio. Exacto. Y es replicar. Porque a veces hay gente que me dice, Sam, que no las conozco. Amigas, de verdad, ustedes a veces se me acercan a un evento y me dicen, Sammy. Y yo, sí, las sonrío porque no las conozco. Me dicen, te sigo porque veo el programa. Y efectivamente, estamos dejando un legado de algo bueno que podamos hacer. Algo de ayudar a todos. No solamente las chicas de Lima, de provincia, sino como dice Mónica, también afuera. ¿Qué vamos a hacer este 15 de diciembre, chicas? Vamos a tener el taller de Plan Estratégico 2019. Vamos a analizar nuestras capacidades, a proyectarnos hacia nuestros objetivos en específico. Así es. Vamos a tener temas muy lindos. Yo voy a estar hablando de Mindfulness, que es una filosofía de vida, la cual conozco ya bastante. Me está funcionando. ¿Verdad? Me funciona bastante. Así que confiamos un poco en nada porque si le funciona a ella, como tengo yo un lema, si me funciona a mí, ¿por qué no a ustedes? Y lo ideal es poder compartirlo. Es poder compartir. También, aparte de los expositores, vamos a tener casos de éxito, testimonios de empresarios, empresarias, que nos van a contar un poco cómo lo hicieron para poder lograr sus objetivos y lo que no hicieron para que puedan hacerlo y realmente lograr lo que se han planeado para el 2019. Y eso es importante, Mónica. Hay que comentar lo que se hace y lo que no, sobre todo lo que no se debe hacer. Porque a lo mejor yo tengo la idea de ir al banco X y me dice sí, pero a lo mejor eso está mal. No funciona con un banco, funciona con una mutual. No lo sé, estoy dando un ejemplo hipotético. Entonces, eso es importante de saber. Y como dices tú, pues si habrá testimonios, habrá de todo un poco. La verdad, vamos a pasar una mañana, media mañana, maravillosa, donde sobre todo es aprender. Aprender de los errores y de las cosas buenas. Y por qué no copiarnos también de eso y mejorarlo. Porque claro, cada uno a su estilo, ¿no? No vamos a hacer la copia de nadie. Pero cada uno, pero al final es lo mismo. El procedimiento creo que es el mismo de hacer una empresa. Sí, hay muchos caminos. Pero en sí tenemos que comenzar de los pilares. Pues el lado legal, el equipo humano. Vamos a tener en este taller planeamiento estratégico que lo va a desarrollar un militar. ¿Quién mejor para poder hacerlo con estos conocimientos que es Romer Roca? Luego vamos a tener habilidades de talento humano con Jorge Sosa, que ha sido el gerente de recursos humanos de Stata Copper, con mucho conocimiento. Luego está Bruno Esgorecki, que ha sido el CEO a nivel internacional, a nivel mundial, de Sony Entertainment, Sony Pictures y Canon. O sea, tenemos ponentes de alto nivel. Tenemos la suerte que están en Lima y los hemos comprometido para el evento. Tenemos también luego a Ederman Enrique, que va a hacer ventas con felicidad. Y demás expositores que vamos a pasar una tarde muy, muy linda. Vamos a hacer mucho networking también, obviamente. Es importantísimo, ya saben. Por si acaso, amigas, lo que un día aprendí, si uno no tiene las carteras tarjetas, no vaya. Porque la verdad que no funciona. Por ahí alguien me dijo, no, yo no creo en las tarjetas. Mentira, sí funcionan las tarjetas. Sí, funciona. Es un tema de networking. ¿Cómo te llamas? Ah, Natal Bernardo. Bueno, mañana me olvidé. No me olvidé. Ay, había una chica de naranja. ¿Cómo se llamara? No tengo ni idea, pero vendía zapatos, por dar un ejemplo. Entonces, no, esa no es la idea. Tienen que llevar tarjetas y muchas ganas de aprender. ¿Cómo se está posicionando este evento? ¿Dónde podemos conseguir las entradas? ¿Cómo podemos llegar? Lo podemos encontrar en el Facebook de Ladies Ranch Perú. También en el Facebook de Apple. Apple Productions. También en el Facebook de Apple Productions. Sí, claro. Ya saben, amigas, ahí tienen, amigas y amigos, porque eso es un evento abierto para ambos sexos. Así que vamos a tener mucho, mucho aprendizaje, muchas formas de conocer gente nueva y, por supuesto, pasar un rato muy agradable. Chicas, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias. Sí, Samy. Lo máximo. La va a pasar el lindón. Tengo que seguir agradeciendo a mis auspiciadores, no, por supuesto, a Emanuel Mayurí, mi productor y fotógrafo. Hace maravillas conmigo, como digo yo siempre. También tengo que agradecer a Luz Jiménez con sus productos de Mary Kay y también a Susana Tubías, que ella es nuestra asesora financiera. Creo que por ahí la vamos a tener en el evento, amigas. Para que nos hable un poco también el tema contable, que es tan importante, el tema de la SUNAT nos da dolor de cabeza, así que no sabemos cómo llegar a la SUNAT, no, para no tener problemas. Estamos ya a previos, previos de terminar el mes de noviembre. Muchísimas gracias por un mes más, muchísimas gracias por acompañarnos, muchísimas gracias por haber tenido la acogida con la revista Samy. Ya saben, Samy Magazine, van a encontrar muchas cosas. Me están cortando ya, se terminó el programa conmigo hasta el próximo viernes y un próximo mes. Y analizar qué vamos a hacer en el 2019 a través de este plan estratégico, 15 de diciembre en el Hotel Los Girasoles en la avenida Eduardo Díaz Canseco. Está en la esquina, súper, súper del Sanjón. Con la vía expresa. Con la vía expresa, con Díaz Canseco. Está ahí a las 9 de la mañana de 9.12, Plan Estratégico 2019. Conmigo, hasta la próxima semana. Chao, gracias. Gracias.